Hola, hoy estamos en otro vídeo de Class Mini, empieza la temporada y sí, como estáis viendo en el título, vengo a decir que Class Mini está mejor que nunca. Y me vas a decir, pero Samuel, ¿qué me estás contando? ¿Qué me quieres decir con eso? Bien, antes que nada decir que vengo con mucha información que dar. Hoy va a ser un vídeo un poquito diferente, así que os dejaré algunas partidas para que les veáis mientras hablamos. Pero antes, fijaros cómo voy a acabar la temporada, que ustedes ya la estaréis empezando, pero yo tenía aquí acumulado 11 cofrecitos que he estado acumulando estos días para que veáis que, bueno, jugar y ahorrar todos los días con submisioncilla, renta bastante. Una llavecita de plata ha venido por ahí un tanto traviesilla y vamos a coger nuestro cerdito. ¡Uy! Una llave de oro, qué bien empezamos. Bien, chicos, vamos al tema, vamos a hablar de cosas importantes y es que he visto un poco cómo están los ánimos de Class Mini tras ver que la actualización se va a retrasar un poquito. Y aunque es algo que no nos termina de gustar, chicos, creo que es algo realmente positivo para los reels. Samuel, ¿qué me estás diciendo? Muy bien, esto es muy sencillo. Cuando hay más contenido es más divertido el juego, eso es totalmente cierto. Es decir, no te puedo llevar la contraria, pero, amigos míos, es hora de que ustedes, los que estáis viendo el vídeo, saquéis ventaja. Como bien sabéis, esta season de momento no han dado ninguna noticia más, no va a haber skin de liga ni va a haber avatar de liga. Al contrario, van a dar unas recompensas especiales que son, a mi parecer, una manera de sacar cierta ventaja sobre el juego. Y es que, lo tengo aquí apuntado, me vais a dejar que lo lea. Chicos, chicos, amigos míos, ahora, todo lo que estáis consiguiendo minis o que todavía no las tenéis completas, o incluso yo, que ya estoy a nivel 165, vamos a poder acumular un montón de recompensas para la siguiente season, que estoy seguro que va a traer bastante contenido. Pero antes, os lo leo. Recordad, ahora, desde las 1300 a las 3000 copas, que no es algo sencillo, pero que va a estar ahí, vamos a tener la oportunidad de conseguir 20 llaves plateadas y 20 llaves doradas extra en comparación a la season anterior. Eso es muy placentero y bien gozoso, os lo puedo garantizar. Yo creo que está muy bien, pero no solo eso, sino que cuando consigamos todas, vamos a poder conseguir 5 llaves épicas. 5 llaves épicas. Más las 2 gratis del minipass, son 7 llaves épicas. Pero que incluso, si tienes el minipass, vas a llevarte 13 llaves épicas para acumularlas, para ya sea tu máquina bélica o próximas skins, que ya sabemos que van a sacar porque están aquí dentro del propio juego, ¿no? Entonces, creo que es una season para que todos los que estáis jugando, estáis subiendo de nivel, tenéis que avanzar, podáis acumular muchísimas, muchísimas recompensas. Para mí, es cierto que quizás sea un poco una pequeña jodienda que nos hayan dejado sin actualización, porque para los creadores va a ser un poco más complicado traeros novedades. Pero creo que todavía hay bastante contenido que voy a poder traeros y, sobre todo, para los que estáis empezando, como el vídeo de ayer, una guía de nivel media, todavía puede haber una guía de nivel avanzado, todavía puede haber trucos, puede haber protips, puede haber colaboraciones, puede haber muchas cositas todavía por hacer. Entonces, dejadme en los comentarios qué os gustaría ver y cómo os gustaría mejorar, porque actualmente yo estoy, bueno, he terminado la season en el top 350 del mundo. Podría haber jugado más, es totalmente cierto, pero ya nos conocemos, ya sabemos cómo son los protips. Entonces, Clash Mini todavía tiene mucho que mejorar, chicos. Clash Mini es, como están diciendo muchos jugadores y muchos creadores y la comunidad, es una de las últimas oportunidades de que Clash Mini pueda salir global. Pero, chicos, tiene que hacerlo bien y es nuestro momento de coger la ventaja. Cuando Clash Mini, el mes que viene, nos diga, oye, chicos, pues mirad estos nuevos minis, mirad estos nuevos skins, mirad estos nuevos biogramas, mirad todo este contenido nuevo, ustedes vais a estar haciendo así con vuestras chaves plateadas y doradas y vais a ir bastante más tranquilos y ahí, cuando la gente nueva se empiece a incorporar o la gente que había dejado un poco el juego vuelva, vais a tener esa ventaja. Para mí, Clash Mini está en el mejor momento para coger ventaja. Para mí, esa es la mayor conclusión. Por supuesto, amigos míos, y permitid que trague un poquito de saliva, creo que hay muchas cosas que Clash Mini todavía tiene que mejorar y eso lo sabemos todos, las expendedoras, aunque yo aquí haya tirado la casa por la ventana y haya vendido a mi rica abuelita, pues es un poco complicado conseguir todas las skins del juego, todas las máquinas expendedoras, incluso yo todavía no tengo todas las skins. Entonces, las máquinas expendedoras tienen que mejorar. Las batallas, aunque son muy divertidas, y estaréis viéndolo en las repeticiones que tenéis aquí al lado, todavía hay ciertas clases que tienen ciertas ventajas. Aunque en el vídeo de al lado estáis viendo, como yo juego el Pay to Win Deck de jinetes, me enfrento a un montón de variedades diferentes, es cierto que todavía no está muy nivelado y que hay clases que no se están viendo tanto, como puede ser el monjecito, como puede ser la reina arquera o como puede ser la ira magenta. Por supuesto, hay equipos para todo. Es cierto que puedes jugar ahora mismo cualquier cosa. Rey bárbaro con arqueros, la reina arquera con invisibilidad, la ira magenta con el bug del caballero. Hay muchas cosas. Pero no está igual de nivelado y todos lo sabemos. Entonces, eso es la segunda cosa que Clash Mini seguramente está ahora mismo viendo para nivelar y controlar. Y, hacedme caso, no es nada sencillo. Pero confiamos. Confiamos en que Clash Mini no nos va a abandonar. ¿Qué más cosas creo que tiene que cambiar Clash Mini? Yo creo que le falta algún modo de juego. Es cierto que la aventurilla que había antes para conseguir gemitas o monedas de cristal no estaba mal. Ah, pero me falta algo. La contienda creo que es divertida, sobre todo en los primeros niveles y además te da un montonazo de copas. Creo que te da como 20 o 30 copas o incluso más. Y eso, la verdad, que mola mucho en las primeras partidas. Pero también es totalmente cierto. Y ahí no os voy a engañar que me falta algún modo para divertirme, para pasarlo bien y no decir ¡Estoy perdiendo copas! En Clash Royale, que ya lleva muchos años, es cierto que hay bastantes más modos. En Brawl Stars tienes una locura de modos. Y ahora mismo Brawl Stars está en su auge, en el pleno esplendoroso. Y eso mola mucho de ver porque significa que Supercell sigue trabajando muchísimo en los juegos. Entonces yo, ciegamente, 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 confío en que el juego cuando salga va a ser un holy moly, roly trolley de alta calidad. Os lo prometo. Yo tengo fe de que van a meter bastantes cambios sustanciosos. Además, si os metéis en Twitter, que si no me seguís en Twitter, mira, voy a conectar porque además lo tengo desconectado para no darle a los botoncitos. Aquí tengo el botón mágico de la muerte, ¿vale? Voy a conectar para que veáis dónde tengo mi Twitter, porque aquí somos angloparlantes. Mira, hago así ¡Pum! Ahí está mi Instagram, que no me estáis siguiendo y me duele y me ofende a los que habéis llegado aquí que no me sigáis. Pero más importante, que me sigáis en Twitter, porque está aquí, exacto. Tres barras bajitas y ahí estaré yo, que suelo compartir bastante contenido, amigos míos. Así que, Twitter, Twitter, Twitter. Además, lo tenéis en la descripción. Si os metéis en Twitter, veréis que algunas cosas se han filtrado, algunas skins muy chulas. Hay cositas todavía que están ahí un poquito traviesotas. Nuevos bioramas. Es que hay mucho contenido todavía. Hay Clash Mini todavía por delante. Por supuesto, el juego lleva dos años en beta. Entonces, aunque yo estoy siendo muy positivo, la verdad, y yo sé que la comunidad está diciendo ¡Pero Samuel, ¿qué me estás contando, hombre? Si el juego está, un puñetazo te doy. Pero no, chicos. De verdad. Tomad ventajas de cuando el juego parece que no tiene. Pensad todas las llaves que vais a poder conseguir si subís las copas, todas las recompensas y seguir avanzando. Ahora no te vas a quedar atrás. No, es que han sacado tres nuevos mini y ya no llego. Nivel 180, 200, 250. Es tu momento. ¡Píllame! Te estoy esperando con la cara destapada. Podéis probar nuevos equipos. Podéis probar en mil cosas más. Que además voy a estar trayendo yo aquí para que podáis jugar con todo. Y todos los que estáis empezando, todos los que estáis en nivel medio, incluso a nivel avanzado. Vamos a poder mejorar todavía más. Para mí, como he dicho antes, Clash Mini está en un buen momento. Mejor que nunca. ¿Que le falta un poquito de contenido? Dejemos que trabajen. Dejemos que Supercell haga lo suyo. Y oye, si en algún momento dicen que se cancela, salimos a quejarnos. Pero de momento yo digo, un poquito. Un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Que estaré aquí traiendo contenido y llorando con ustedes. Cogiendo de la manita para que Clash Mini salga global y juguemos hasta el amanecer. Porque cuando eso salga, voy a hacer directos, chicos. Voy a hacer directos y nos vamos a viciar de lo lindo. Por supuesto, como he dicho antes, muchas cosas que cambiar. Pero no me preocupa, porque estamos todavía comenzando. El juego lleva dos años en beta, pero no ha salido global. Imaginaros la de contenido que va a salir cuando sea global. Pero para que salga global, chicos, no puede ocurrir. Fijaros Brawl Star o Clash Royale. Clash Royale es verdad que está un poquito más... Brawl Star trae mucho más contenido. Pero fijaros, ellos no necesitan un contenido mensual para poder jugar al juego. Ellos sacan un personaje cada dos o tres meses. Perdón, dos personajes cada dos o tres meses aproximadamente. Con sus skin y cosas. Y a lo mejor los personajes duran un mes o dos. Pero ¿y qué ocurre el tercero? ¿O qué ocurre el mes de en medio? Necesitamos que Clash Mini, si no saca contenido un mes, podamos sobrevivir. Y no digamos, ¡qué pereza da jugar! ¡Me voy a jugar Hello Kitty online! No, no puede ser. Que es totalmente respetable. Que si tú me dices, Samuel, que no, que no. Mira, me sube el micro. Que no, mírame, no. Y yo te diré, totalmente respetable, mi amigo. Pero cuando vuelva y tenga la skin del Tritón Dragón de la Muerte, no me digas nada. No me digas nada. Yo, por mi parte, y viendo esta partida, que la estoy viendo a la vez que ustedes, porque lo tengo delante. Tengo muchas ganas de ver cuáles son las próximas noticias que nos van a dar. Se estaba cosiendo algo. Lo estamos viendo en las redes. Algo se estaba cosiendo. Y se ha parado. O se ha parado porque había que arreglarlo. O se ha parado porque de verdad están trabajando en algo gordo. Entonces, veremos que nos trae Supercell. De verdad, mucha paciencia. Me repito. Pero para mí, no es negativo. Si el mes que viene no traen contenido, os prometo bailar la danza de la lluvia. Y el chipichapa, chapa chipi. Que no se me da muy bien. Pero chicos, que me he puesto de verdad a tercio pelado para daros estas conclusiones. A ustedes. Y mañana, o pasado, os traeré otra guía. Y mañana y pasado os diré cómo subir copas más sencillamente. Y mañana y pasado me tendréis aquí porque confío todavía en el juego. Como todos, bueno, como todos no. Pero como muchos de los creadores que están haciendo contenido. Así que, si has llegado hasta aquí. Déjame tu... Mira, me has terminado justo. Si has llegado hasta aquí, déjame tu comentario. ¿Qué opinas? ¿Cómo está el juego? ¿Te está gustando? ¿Lo estás disfrutando? ¿Qué le falta al juego? Dame tu feedback. Dame tu feedback. Yo os dejo con mi puesto 367. Que me tiene bien contento y bien divertido. De verdad, tengo muchas ganas de que sigamos jugando. De que sigamos curtiendo. Que me dejéis vuestros mazos en los comentarios. Vuestras conclusiones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye. A propósito, antes del bye bye final. El vídeo de mañana va a ser una locura. Si has llegado hasta aquí, de verdad. Me pones chipichipi, chapa chapa. Holy moly, trolly rolly. Y si lo has escrito todo. De verdad, te voy a escribir un comentario. Te voy a decir, eres el magnífico amo. Así que chicos, nos vemos ahora sí mañana. Bye bye.